Muy buenas chavales, atentos porque tenemos que volver a hablar de María Patiño por algo que ha pasado y antes de nada, sí, ya lo he visto, hemos salido en Telecinco y tengo que comentar una serie de cosas que han pasado, ¿vale? Tremendas. Y algunas de ellas también positivas, no por lo de Telecinco, sino por otra cosa. Pero las declaraciones de Amador han dado la vuelta a la prensa, para los que no lo sepan, el vídeo está en el canal, Amador Moedano habla de Antonio Tejado y bueno, ya de noche comentamos a las 9 todo, ¿vale? Esta noche directazo. Pero quiero comentaros que María Patiño, su nuevo trabajo, a ver si puedo quitar la música, porque madre mía con las musiquitas, es ahora promocionar cosas, ¿no? No sabemos si promocionar productos, ropa, todo vale, todo vale. Por ejemplo, aquí dice, soy deportista, tengo pesas y ahora... ... ejercicios diarios, mis pesas, se ha incorporado un tratamiento espectacular. Un tratamiento. O sea, ahora mismo María Patiño es como si fuera una teletienda. Sí, en un litro de agua lo bebes a lo largo del día. Madre mía, ¿tú beberías algo que tiene color a pis? Está basado en extractos vegetales y sabe a piña. ¿Beneficios que obtienes? Sí, para la celulitis, para la hinchazón abdominal, para la retención de líquidos y por... Yo no me meto con el producto, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que qué pena acabar así. Ah, es un pintalabios. Vale, vale, vale. En fin, en fin. María Patiño, de ser una todopoderosa de televisión a solo ya promocionar productos dietéticos... Bueno, productos de belleza, podríamos decir. Comentad, opinad, dadle a aquel vídeo, suscribirse... Ah, no, son colonias, es colonias. Ay, por Dios de mi vida, no puedo más.